El pueblo cubano celebró los 48 años de la revolución. Sin la presencia, otra vez, de Fidel Castro, está enfermo. Hay numerosos rumores, incluso un periódico catalán, un periódico español, dice que un prestigioso cirujano de aquel país está viajando a Cuba para ver si lo puede operar por segunda vez. Por el momento, solo rumores. Me pregunto, ¿y usted no va? Me estoy riendo, porque creo que nadie sabía que yo venía, ni yo mismo. Todo empezó hace casi cinco meses, luego de su esfuerzo para viajar a la Argentina durante la cumbre del Mercosur. No se privó de orar, pero acaso se pudo vislumbrar cierta debilidad que más tarde desnudaría la imagen, a pesar de los esfuerzos por maquillar su estado real. De lego, con carácter provisional, mis funciones como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, en el segundo secretario, compañero Raúl Castro Ruz. Una semana después de haber delegado el poder, fue sometido a una compleja operación intestinal. Esto me provocó una crisis intestinal aguda, consangramiento sostenido, que me obligó a enfrentar una complicada operación quirúrgica. El 13 de agosto cumplió 80 años. En estos cinco meses, solo se han visto fotos y cinco videos del comandante cubano. El más reciente, el 28 de octubre, otra vez para desmentir rumores sobre un agravamiento de su estado de salud. Ahora, cuando nuestros enemigos, prematuramente, me han declarado moribundo o muerto, me complace enviar a mis compatriotas y a los amigos en el mundo este pequeño material firme. Aunque, insistiendo, vengo diciendo hace rato, que la recuperación sería prolongada y no exenta de riesgos. Ahora vamos a ver qué dicen. Ahora tendrán que resucitarme, ¿no? El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, fue una de sus primeras visitas. Hermano, caralma, perdóname que te levanté, pero no puedo llegar a otra hora. Oye, qué alegre nuestra visita. Y a mí. Un millón de gracias. No, qué gracias. Y vas a llegar puntual. Ocho y media. No vas a llegar puntual. Sí, claro que voy a llegar. No te voy a hacer perder diez minutos. Pero qué bueno. Si tú eres uno de los culpables de mi puntualidad. Cuando yo soy puntual, tú eres el culpable siempre. Qué fenomeno. No te imaginas lo alegre que estoy. Yo también. Buenos días, se dice, ¿no es? Buenos días. Buenos días, caballero. Caballero. Campeón. Caballero de la resistencia heroica. Caballero de la verdad. Alegría me dio lo que menos yo esperaba. Me dice, ¿sabes? ¿Qué va a hacer escarro? Que te va a reír. Por ahí está María. Por ahí está María. María está acá. María. A esta niña. ¿Qué le dieron esta niña? Está muy linda. Qué linda. Le gustó mucho China. A Chávez lo recibió dos veces en el marco de austeridad con que se mueve Fidel. Es impresionante tu capacidad de recuperación. Yo me acuerdo después de la caída, cuando vinimos a callar ahí, lo veo. Venía en la ambulancia. Y veníamos, bueno, pero yo vine luego a los pocos días a verte, estabas en la silla de ruedas. Claro, aún no te podías parar. Pero al poco tiempo volví y estabas de pie ya cuando tocaron el himno, hubo honores y todo. ¿Te acuerdas? Yo dije, pero Fidel, ¿qué ser humano es este? ¿De qué material está hecho? ¿De cómo se llama el árbol este? Caguairán. ¿Cá? Caguairán. Caguairán. ¿De Caguairán? ¿Qué le darían cuando era niño? Esta es la mejor. De todas las visitas que he hecho en mi vida. Ni siquiera cuando visitaba a mi primera novia. En las últimas horas ha vuelto a sonar la alarma. El escritor colombiano Gabriel García Márquez, uno de los grandes amigos de Fidel, estuvo un mes en La Habana y no pudo ver al enfermo. La revista Semana recuerda que hasta hace relativamente poco tiempo, Castro estuvo en capacidad de darles la bienvenida a figuras como Chávez y Kofi Annan, el secretario general de Naciones Unidas. El autor de Cien Años de Soledad es más cercano al comandante que cualquiera de ellos y esto ha sido interpretado como un signo de que las cosas se han complicado. Mientras tanto, el diario español, el periódico de Cataluña, acaba de informar que un especialista, García Sabrido, ha viajado el pasado jueves a Cuba para hacer un diagnóstico de la salud de Castro. El avión trasladó también material clínico de última generación del que no se dispone en La Habana, en previsión de posibles intervenciones o nuevos planteamientos terapéuticos. Según la misma fuente, el médico español viajó a Cuba en un avión fletado por el gobierno de la isla. García Sabrido es especialista en cirugía general y del aparato digestivo. García Sabrido es especialista en cirugía general.